La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha querido compartir con sus seguidores cómo está viviendo el proceso de esa escalada desde Italia. Y es que ella ya ha vuelto de nuevo al trabajo y anima a todos sus seguidores a seguir remando juntos en estos duros momentos. Además muestra como siempre que sale a la calle lo hace con su mascarilla, pese a que el uso de la misma solo es obligatorio en las regiones más afectadas de Italia. Georgina también ha querido compartir los buenos momentos que viven en casa, con varias fotos junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, además de un divertido vídeo de ellos jugando y entreteniéndose a lo grande.